Las diferencias fundamentales entre un conejo macho y una hembra son cruciales para entender y atender adecuadamente a nuestras mascotas. Para identificar el género, la observación en los genitales es esencial. En los machos, los testículos son visibles y acompañados de una abertura anal redonda, mientras que en las hembras, la abertura anal toma la forma de una hendidura ubicada cerca de los genitales. Esta distinción anatómica proporciona una primera clave para aquellos que desean conocer más a fondo a sus conejos. Los comportamientos también se ven influenciados por el género. Debido a las diferencias hormonales, los machos tienden a exhibir comportamientos territoriales más marcados y durante la temporada de apareamiento pueden volverse más agresivos. Por otro lado, las hembras pueden mostrar comportamientos maternales, especialmente si están embarazadas o cuidando a sus crías. Este entendimiento no solo nos brinda una visión más completa de la vida de nuestros conejos, sino que también nos permite participar y manejar de manera más efectiva sus necesidades y comportamientos específicos. La comprensión de estas diferencias va más allá de la identificación básica de género. Tiene un impacto significativo en la convivencia diaria. Por ejemplo, conocer el ciclo reproductivo de las hembras ayuda a gestionar adecuadamente las expectativas y a tomar medidas preventivas para evitar crías no deseadas. Además, entender los comportamientos territoriales de los machos permite establecer un entorno que minimice el estrés y favorezca una coexistencia armoniosa. En ese sentido, la educación sobre la diferencia de género en los conejos se convierte en una herramienta esencial para fortalecer el vínculo de nuestras mascotas y brindarles un cuidado óptimo que se merecen. Ahora, quiero mencionarte unos consejos para que puedas criar adecuadamente a una coneja hembra. Criar a una coneja conlleva ciertas consideraciones clave para asegurar su bienestar y el de sus crías. En primer lugar, es crucial proporcionar un ambiente cómodo y tranquilo para la coneja, ya sea que esté gestando o no. Además, hay que asegurarse de que haya suficiente espacio para que nuestra mascota pueda moverse libremente, pero evita disturbios o cambios bruscos que puedan generar estrés, especialmente durante las últimas etapas de un embarazo. Una alimentación equilibrada es esencial durante el periodo de gestación y lactancia. Asegúrate de proporcionarle un alimento de alta calidad y ricos en nutrientes y considera consultar con un veterinario para determinar si es necesario suplementar su dieta. Y también aquí te dejo algunos consejos para el cuidado de un conejo. El cuidado de un conejito macho requiere atención especial para asegurar su bienestar y felicidad. En primer lugar, es crucial proporcionar un entorno limpio y espacioso para que pueda explorar y hacer ejercicio. Asegúrate de que su jaula o espacio habitable esté libre de peligros, con suficiente heno o alfalfa y juguetes para mantenerlo entretenido. Además, ofrécele una dieta equilibrada que incluya heno de buena calidad, pellets específicos para conejos o una gran variedad de verduras frescas para garantizar sus necesidades nutricionales. La esterilización es una consideración importante para los conejos machos. Esto no solo previene comportamientos territoriales agresivos, sino que también ayuda a prevenir problemas de salud a largo plazo, como el cáncer testicular. Consulta con un veterinario experimentado en animales pequeños para discutir el momento adecuado para la esterilización y cualquier pregunta específica sobre la salud de tu conejo. Finalmente, quiero recomendarte que dediques tiempo para interactuar con tu mascota. Los conejos son animales muy sociales y disfrutan de la compañía humana. Proporcionales tiempo de juego supervisado, acaríciales y fomenta un vínculo afectuoso para asegurar su felicidad y bienestar emocional. Con estos cuidados específicos, tus conejos podrán llevar una vida plena y saludable. Si esta información te ha servido, te invito a suscribirte al canal para ver los próximos videos que también serán interesantes. Gracias.